El artista fallecía a los 47 años. Es el tercero del grupo en morir. Brian Resqueles, uno de los primeros integrantes y cofundador del grupo juvenil LFO, ha fallecido a los 47 años, según informa la revista Variety. El que fuera compañero de la banda, todo un reclamo en la década de los 90, Variety, ha sido de los primeros en compartir un mensaje en referencia al triste suceso. Cada historia se compone de capítulos. Algunos se desarrollan naturalmente. Otros, los tienes que procesar en tu mente. Los primeros dos episodios de LFO perdieron a uno de sus principales protagonistas ayer, escribió su colega en Instagram, y añadió. Brian, Brice, Higgies falleció. No tengo los detalles y tampoco sería mi función compartirlo si lo supiera. Estoy realmente luchando para procesar esta pérdida tan trágica. Lo he dicho antes y lo digo ahora, la historia de LFO es una tragedia, añadió con dolor. Brian se refiere a la muerte de otros dos de los miembros de la famosa banda pop y hip-hop. Primero, en 2010, fallecía Richard Burton Conan, cantante de la formación, a los 36 años. Y en 2018, lo hacía Devin Lima, a los 41, también componente del grupo. Amos en difíciles circunstancias. Sé que pronto, o quizás ya, Brice será recibido por Richie Devin. Y espero que juntos, hagan dulces melodías. Me encantaría eso. Descansa tranquilo, hermano, concluyó Brad. El tema Summer Girls, todo un hit del grupo de su primer disco, alcanzó al número 3 en la lista de los Billboard Hot 100, convirtiéndose en uno de los singles más vendidos. El mismo alcanzó el disco de platino en los Estados Unidos tras superar el millón de unidades. Tras dos álbumes en el mercado, la banda se disolvió en 2002. ¡Suscríbete al canal!